He venido a pensar de que duré, de tan solo pensar que me quieres saber que tú me engañaste por primera vez después que yo juré Amarte y vine aquí a decirte adiós y que los sueños solamente son sueños y soñé Amarte y desperté Vine a decirte adiós y que los sueños solamente son sueños y soñé Amarte y desperté Amarte y desperté Amarte y desperté Yo dormía pero ya no duermo no, yo tenía sueños contigo pero ya no, y estoy buscando la manera de olvidarte Quédate sola, sufriendo sola, sola, yo era sola, la pagada sola, yo que no pensé dejarte sola Hoy te dejo, me voy mejor Vine a decirte adiós y que los sueños solamente son sueños y soñé Amarte y desperté Vine a decirte adiós y que los sueños solamente son sueños y soñé Amarte y desperté Despertarás el sueño y te darás cuenta de todo lo que has perdido Es increíble saber que compartiste tu cuerpo conectando conmigo M.G. Dica lo que es lo que favorece a ti con tu favor Y soñé Amarte y desperté Amarte y desperté Amarte y desperté Amarte y desperté Lo serio, de tu amor se volvió misterio Y estás perdido, todo cambió Y esto, me muevo la cabeza Quédate sola, sufriendo sola, sola, yo era sola, la pagada sola Yo que no pensé dejarte sola Hoy te dejo, me voy mejor Vine a decirte adiós y que los sueños solamente son sueños y soñé Amarte y desperté Vine a decirte adiós y que los sueños solamente son sueños y soñé Amarte y desperté Gracias.